Aplicaciones del teorema de Tales. Se me cae la cartera a un pozo y en la cartera se me queda en el rinconcito este del pozo. Si me pongo a un metro del pozo, veo justo en mi ángulo de visión la cartera en el borde del pozo. Sé que me aleja de un metro, lo he medido y también puedo medir la profundidad, no puedo medir el ancho del pozo con un metro. Pero el metro no me llega para medir la profundidad. ¿Cómo mido la profundidad? Pues viendo que este triángulo es semejante a este. Sé cuánto mido, 1,74 y sé la distancia aquí que es 100 y sé esta distancia que es el fondo del pozo que son 250, puedo averiguar la profundidad del pozo. 250 es a 100, como H es a 174. No, sale 435. La profundidad. 435 centímetros. Primera aplicación simple del teorema de Tales. Pero es que la hipotenusa no tiene nada que ver. No, no, hay que calcular la profundidad. No, no, no hace falta. Hay que calcular la profundidad del pozo nada más. ¿Qué más? Venga, este. Me pongo a 2 metros de una reja que tiene una altura de 4 metros. Yo mido unos 74 centímetros y si me pongo a 2 metros, hasta luego veo la puntita de la reja en línea con la parte más alta del bloque. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues aplico el teorema de Tales. Me cojo este triángulo, chiquetito. Yo sé que esto mide 200 centímetros. Y sé lo que mide esto. Esto es 4 metros menos lo que yo mido. 400 centímetros menos 174 son 226. Y este es semejante a este triángulo. De ese triángulo grande, C. Lo que mide de aquí a aquí, que son 200 centímetros más 30 metros son 3000, mide 3200 centímetros. Que también lo podía poner en metros y me saldría, pero lo voy a poner en centímetros. Y esto le voy a llamar H. Como son semejantes, 3200 es a 200, como H es a 226. Y me da 3616 centímetros. Eso quiere decir que la altura del edificio es 36,16 metros. Así de fácil es. Es muy fácil. Otra cosa es negarse a aprender. El del triángulo este es más fácil. ¿Cuál? El del triángulo y sobre él. Ese es de Pitágoras. Y el del lado tendría que ser la regla de Saúl, ¿no? Tío, el lado tiene igual que... Yo es que de ahí me tendría que irlo activando el profesor. Lo tengo aquí. Lo del lado. Y lo tomo. Entonces tú... Tú eres especial y tú no das semejanza a Pitágoras, ¿no? Ah, con la voz no... No, la voy a trasmar más. No, la voy a trasmar más. Da igual. La actitud tuya es... ¿Me regalan algo para aprender? No, sí, yo estoy apuntando. Lo que pasa es que no lo entendía y no sé por qué no lo entendía. Pues ya te lo han explicado una vez. Y no me vale esa excusa. Porque a ti nunca te han explicado cómo gastar un millón de euros. Y te dirían un millón de euros. Para gastarlo, seguro que no le preguntarías a nadie. Ni te haría falta un profesor. Ni para el Twenti, ni para el móvil. Para eso no. Para esto sí. Pero no es... ...que tú no sepas. Es que no quieres. Cuanto antes te den cuenta de ello, mejor para ti. Gastar tu inteligencia para otras cosas. Además de para el móvil y el Twenti. Distintas cosas. Que si aprendes... Me parece que hacer botellón es extremadamente complicado. O sea... Comprar las botellas, el hielo, la Coca-Cola. Abrir las botellas, abrir el hielo. Que entre el hielo en el vaso. Mira los vasos, yo se me habían olvidado. Que da con los amigos. Sin embargo, eso es extremadamente fácil. No. Tú lo ves fácil. Relax. Eso va a cambiar. 15 centímetros. 10 centímetros. Esto mide 5. Quiero calcular el área de ese triángulo. Y 15. Para calcular el área necesito la altura. Así que por Pitágoras... Este al cuadrado... Es igual... A este... Al cuadrado... Más este al cuadrado. 14,14. 14,14. Y con esto ya puedo calcular el área. Que es la base. Por la altura. Partido 2. 70,71. Y en el hexágono hay que saber que... Una circunferencia tiene 360 grados. Cada uno de estos ángulos mide 60. Los otros dos también mide 60. Son equiláteros. Por tanto... Me quedan triángulos equiláteros. Donde el apotema. Que es esto. Es la altura de este triángulo. Como sé que esto... El lado es igual que el radio. Esto mide 12. Y esto mide 6. Haciendo... Pitágoras aquí... Me queda... 10,39. Y puedo calcular el área... De un hexágono es el perímetro. Que sería... 12 por 6. Por el apotema. Partido 2. 374,04. De un hexágono... De un hexágono. 18, Shawn. Seguiremos largo. 16,25. De un hexágono. 16,30. 18,21. 16,30. 18,30. 25,30. Gracias.